Con apoyo del gobierno federal, el gobernador Manuel Velasco entregó 40 patrullas nuevas y equipamiento a más de 2.300 policías de 18 municipios para apoyar su labor de brindar seguridad a la población en la frontera sur. Acompañado del titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración de la Frontera Sur, Humberto Mayans Canabal, el mandatario chiapaneco resaltó que su gobierno suma esfuerzos, recursos y voluntades para construir una frontera sur segura y próspera. En este marco, Mayans Canabal subrayó que con este apoyo en materia de seguridad pública que se brinda a los gobiernos municipales, se contribuye a revertir una de las debilidades que por años han propiciado las condiciones de fragilidad de dicha franja fronteriza. Velasco Coelho enfatizó que en Chiapas se implementa una nueva estrategia integral de seguridad, donde la meta es contar con corporaciones policíacas más profesionales, más capacitadas y garantes del respeto de los derechos humanos, que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía y, en consecuencia, garantizar un mejor entorno de convivencia y cohesión ciudadana. Aseguró que en la entidad chiapaneca se siguen los lineamientos de la Federación para generar una policía mejor evaluada. Por ello, pidió a los gobiernos municipales continuar capacitando y profesionalizando a sus policías para garantizar aún más la protección ciudadana. Asimismo, agradeció el apoyo y respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en temas relacionados con la seguridad del Estado y específicamente de la frontera sur. Manuel Velasco llamó a las y los policías a no bajar la guardia y redoblar los esfuerzos para trabajar con responsabilidad, compromiso, firmeza y determinación a favor de la seguridad social en las familias, así como de todos los que diariamente transitan por los diferentes pasos fronterizos del Estado. 10 Noticias